Esta semana en el gaming lo funan por emular Zelda El streamer español Hilo Juan hizo un gameplay de The Legend of Zelda Predator de Wild lleno de mods Lo que parecía que iba a ser una divertida experiencia se convirtió en una tiradera de hate Pues a muchos gamers no les agradó nada el uso del emulador Mucho menos cuando Hilo Juan prometió que haría lo mismo con Tears of the Kingdom Oja aquí abogados de Nintendo Y este año llegará un nuevo juego de terror El juego oficial de la masacre de Texas tendrá el mismo estilo de Dead by Daylight Viernes 13 y Evil Dead The Game Letterface llegará para descuartizar a tus compas el 18 de agosto de este año Porque así se sellan las amistades duraderas con gritos de terror y miedo Mi cuenta bancaria es 1, 2, 3, 2, 2 Yo soy Letterpix y esto es Geekylex el noticiero de videojuegos y de cultura nerd que no sabías que necesitabas En el sistema de justicia gamer las ofensas hacia Pokémon se consideran especialmente perversas En la ciudad de Nuevo Copito los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Pokémon El mundo del gaming ha presenciado algunos actos enfermizos Los cheaters en Call of Duty La filtración de GTA 6 Y la existencia de Superman 64 Pero esta mi gamers es la historia del mayor robo de tarjetas de Pokémon en la historia 15 de abril 17.32 horas Un redditor de nombre Wabaway publicó en un grupo sobre las cartas de Pokémon la fotografía de un inmenso lote de cartas foil de toda clase de Pokémon ultra raros Wabaway mencionó que el dueño de las cartas decía ser un trabajador de una compañía que imprimía cartas para Pokémon y de ahí las había robado 19.20 horas La compañía concedente Has Trading Card World o TCW publicó un comunicado oficial en el cual decían que se pondrían en contacto con The Pokémon Company para investigar la situación Pues aún cabía la posibilidad de que las cartas de la fotografía fueran falsas 16 de abril 6 horas The Pokémon Company exige una investigación judicial sobre el posteador Más tarde ese día la fotografía fue borrada de Facebook pero aún se mantiene en Reddit 17 de abril la búsqueda del ladrón comienza Deciden creer a la información y efectivamente se enteran que es un trabajador de TCW 19 de abril 15.21 horas Un hombre cuya identidad se mantiene anónima es arrestado por el mayor robo de cartas de Pokémon del juego de la historia 20 de abril The Pokémon Company lanza un comunicado que indica que varios cientos, quizás miles de sobres de la expansión Fusion Strike Podrían estar comprometidos y no contener ningún tipo de carta foil Debido a que fueron robadas por este trabajador La investigación sobre cuánto impactaron las acciones de este hombre a los sobres sigue en marcha Por ahora se considera un... ¡Caso cerrado! ¡El equipo roquete ha sido vencido otra vez! Continuamos ¡Alto! Esto es... 8 bits ¡Bueno! ¡Que se armen las retas! A partir de ahorita mismo ya puedes descargar la demo gratuita de The King of Fighters 15 Pero solo en PlayStation Los Sony podrán jugar hasta 15 personajes y aunque el juego online no está disponible, sí podrán jugar en el multijugador local ¡Tú ganas esta vez, Sony! 2. Mientras Sony tiene al tequino, Nintendo tiene a Belinda La meta maestra detrás del zapito tenía ganas de desaburrirse un rato y publicó su código amigo de Nintendo Switch No se sabe si aceptó a alguien, pero de seguro recibió miles de solicitudes de amistad ¿No creen que le mandé solicitudes? 3. Otra buena noticia para Sony Habrá una tercera entrega de Horizon Tras el estreno del DLC Burning Shores para Horizon Forbidden West Guerrilla Games ha confirmado que tiene todo para un tercer juego de Horizon ¿De qué tratará? ¿Cuándo llegará? ¿Y los conservas se seguirán enojando por la existencia de Aloy? ¡Seguro sí! Son preguntas cuya respuesta conoceremos a lo largo del tiempo 4. Cuidado con los spoilers de Jedi Survivor Tras confirmar que sufrieron una filtración, Electronic Arts pidió a los gamers que no compartieran ningún material no oficial relativo al juego Pues se sabe que las imágenes que se robaron contienen importantes spoilers y es mejor no conocerlos Yo ya lo vi y es impresionante ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader es el padre de Luke? ¿Qué? 5. De la pantalla a tu mesa Call of Duty tendrá ahora una versión de juego de mesa desarrollado por Activision y Arcane Wonders Pero oigan esto, amigamers Los creadores están reuniendo dinero para hacerlo en Kickstarter Porque no importa que sean una compañía internacional y tengan una franquicia multimillonaria Igual te van a cobrar por adelantado 6. Baneado por una pizza Clix, el streamer más visto de Fortnite Se encontró a uno de sus fans en una partida competitiva Y como muestras de fanatismo Este le regaló una pizza Un objeto que te otorga vida y escudo Pero como las reglas del competitivo en Fortnite prohíbe que te ayude ningún jugador Epic Games se dio cuenta del gesto y contactó a Clix para hacerle saber que no podía volver a jugar competitivo por 4 meses Es el precio de ser tan amado No es nuestra culpa Gracias 7. Diablo 4 va a tener uno de los jefes más difíciles de la historia Según el director del juego, cuando los jugadores se hayan superado el nivel 100 y hayan terminado toda la historia Tendrán la oportunidad de pelear contra un jefe definitivo El cual promete ser muy, muy difícil de vencer Aún estando en nivel 100 8. Pero el mayor enemigo de Blizzard son los abogados Hoy en... Voy a demandar La compañía china de internet, NetEase, los acaba de demandar por 44 millones de dólares Esto para compensar y reembolsar a los jugadores que ya no pueden jugar los juegos de Blizzard Porque la compañía desactivó sus servidores de China en enero de este año Lo cual deja todo listo para que alguien llegue a ayudar No sé, como Microsoft ¡Date prisa, Goku! Eso ha sido todo por hoy, amigamer Muchas gracias por reaccionar, compartir, darnos amor, este... pasión Y todo lo que ustedes tienen Porque podrán decirles francos, pero nunca, nunca desinformados Yo soy Charus Pixie, su Player 2 de confianza Y nos vemos... ¡En línea! ¡En línea! ¡Dale más duro! ¡Ya murió un regaderazo! ¡Ay! ¡Si es cierto! ¡El código! ¡Piensa, Charus! ¡Piensa! ¡Es como si nos llevara nada puesto! ¡La flor de Sakura! ¡Todo tiene sentido! ¡Otra seña! El último número es 4 A ver, dame un momentito Oye, güey, dice que es 4 No, yo tampoco sé No te la dejaron, ¿no? Bueno, sí Este... Sí, pásale ¡Usted!